Música Hola que hace como estan mi nombre es Nielson Vera Y les hice un nuevo video para el canal Después de casi dos semanas sin subir videos Ni nada por el estilo Estábamos así este como en Estábamos en cero vale Porque yo les había prometido que les iba a hacer una lobby Y pues a la final no les hice nunca la lobby Entonces Vamos a quitar aquí No los vamos a quitar si nos los vamos a silenciar Que más era uno por aquí también era Creo que eras vos Les estoy haciendo aquí la lobby Perdón el retraso El retraso haciéndoles la lobby obviamente Por lo de que yo no les estoy haciendo la lobby Vale yo aquí les estoy grabando un pedazo de la lobby Y todo el resto de lo demás Aquí mi compañero aquí Halo el man de ahí El man que está haciendo la lobby El man que voy a pagar para que ustedes disfruten de la lobby que les había prometido Por lo que yo no tengo las cabes para hacer las lobbies Y tampoco tengo ese servidor Vale Y pues aquí estoy cumpliendo mi palabra Aquí invité a algunos la verdad Son los que más necesitaban Entonces los invité aquí Para que vean que soy de palabra Tal vez El próximo mes Más o menos no sé Creo que somos como 580 suscriptores en el canal Tal vez para los 600 650, 700 Haré otro lobby Pero esta vez la voy a hacer yo Y esa de ahí la voy a invitar O sea voy a invitar a las 16 personas Pero esta vez creo que dice mal Porque el hecho fue de que cogí Y la verdad agregué a todos los que estaban jugando a GTA Online Y no me percaté en agregarlos a los que no tenían dinero Esa fue una falla mía Entonces la verdad aquí no sé Si estaré dando dinero aquí A personas Este Que tengan Ya están chetados la cuenta Por ejemplo aquí está Este mi amigo Este Steven Este 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 Bueno Steven Bueno Bueno El nivel 136 Vale Este 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 Hay algunos Manas Que por lo general Si necesitaban el dinero que invité Como la mayoría Por ejemplo estaba Chichulo Que la verdad Él no sé Él lo necesitaba Y también estaba por ahí Un amigo árabe Que me hice de ahorita Me hice amigo de un De De un chico A Este ¿Cómo sería la palabra? Ara Es que estoy Estoy recontra que he trabado ¿Sabes? Porque Llevo Sin grabar dos semanas Más o menos aproximadamente Dos semanas es mucho tiempo Y pues He perdido la costumbre Aquí invité por lo general Algunos No invité a muchos O sea Invité a bastantes ¿Vale? Pero es que no se unieron Eso ya no es culpa mía Yo Aunque también fue culpa mía Al haberle Oh puta Es que no puedo ni hablar También fue culpa mía Al no haberles dicho Cuando iba a ser la lobby Solo les tenían cero de diciéndole Que ay si es que Yo les iba a ser la lobby Pero es que nunca Y también Me fié Me confié de Me confié de De mi amigo Sheckler Que la verdad Nunca me hizo nada O sea Me tuve ahí hueveando Y pues ya animó Entonces ya Decidí mejor pagar por una lobby Que estar aquí Pues se me tiene aquí Metiéndole huevadas Y nada Solo quiero que Que vean que Aunque sea Creo que Creo que es preferible Este Como dice el dicho ¿Sabes? Más vale ¿Cómo es que es el dicho? Ya hasta me olvidé el dicho El dicho dice Este Ya ni me acordé Este Más vale tarde que nunca Exacto Más vale tarde que nunca Bueno Y discúlpenme Discúlpenme Si ahorita no estoy hablando tan bien O me estoy trabajando La mayoría de veces Porque bueno Así es la vida ¿Sabes? Ya he perdido la costumbre Y también estaba pensando En En No sé ¿Sabes? Dejar de grabar Así videos De gameplays A voltearme Por hacer videos De Vlogs Retos Alguna tontería Que ustedes me dejen En los comentarios Si les gusta la idea Tal vez de coger Y decirme Nilsson Quiero que hagas hasta aquí Un reto Este Cómete un huevo podrido Pues Podría Podría hacerlo ¿Vale? Así que quiero que me dejen Su opinión Aquí abajo En los comentarios Diciéndome Si quieren Que me desvía Al camino De hacer Vlogs Hacer retos Hacer Yo que sé Hacer otra cosa Y dejar A lado Los gameplays Aunque no diga Que vaya a dejar Para siempre Los gameplays Tal vez subiré Otra cosa Si es cierto Que he subido Mucho GTA Cuando dije Que ya no iba a subir Mucho GTA Porque GTA Pues Como que Todo Este Todos Todos los días El mismo El mismo juego Como que te va a cansar Algún momento ¿Vale? Entonces preferí Este Jugar otros juegos Obviamente Porque GTA Como les había dicho En un video De preguntas y respuestas De que No iba a subir Solo a GTA ¿Vale? También iba a hacer Muchas cosas más Entonces Quiero cumplir Con mi palabra Así como que Les dije que iba a cumplir Este La La lobby Pues la estoy cumpliendo ¿Vale? Como dije Este Más vale tarde que nunca Entonces pues Bueno aquí la tienen Aquí la tienen todos La verdad Me costó un poco Conseguir a alguien Que me quisiera hacer La lobby Por ejemplo Yo les dije Que me ayudaran a hacer La lobby Aquí unos compañeros Los cuales se me negaron No sé por qué A la final yo les iba a pagar Y él es el único Que me aceptó La recarga Bueno la recarga No Una transferencia De Paypal Es para que vean Lo que yo hago Por ustedes Hijos de Cuca Entonces Quiero que este video Aquí se haga viral O sea no quiero que se haga así Ay viral y viral Tanto por el estilo Sino que quiero que hagan Todos ustedes Y cojan Y lo compartan Todos los que estuvieron Aquí en la lobby Tal vez algunos No sean suscriptores Porque la verdad Los cogí así Obviamente los cogí al azar Solo miré los que estaban conectados Y pum Los uní Así fue No me percaté Como les dije Fue mi error Al no haberme percatado Pero para los 700 suscriptores Yo me encargaré De hacer una lobby Y les voy a decir Que todos me agreguen A mi Facebook personal Y si no A mi crew Que ya saben Que está abajo En la descripción Ya saben Que todos los links Están abajo En la descripción Entonces Quiero que vayan Me manden foto Real de su dinero ¿Vale? Para así poder Anotar sus GTs Y voy a hacer una limpieza Aquí Porque tengo A demasiada gente A demasiada gente Que son mis amigos Si son mis amigos Pero también quiero jugar Con otras personas ¿Vale? Tal vez Si te tengo agregado A ti Voy a hacer una limpieza O sea Voy a borrar Esa a todo mundo Me voy a quedar Con el hacker Que es confiado Aquí Que es Halo Halo nivel 50 Él es el que me está Haciendo hasta aquí Me voy a quedar Solo con él ¿Vale? Porque él Me está haciendo Un buen servicio Ahorita Ahorita lo que quiero Hacer es A lo que suba Este video Tal vez Tal vez No estoy aseguro Voy a decirle A mi mamá Que me preste el teléfono Porque yo no tengo celular Voy a decirle Que me preste el celular Para A ver si me animo Hacer algún reto Algún vlog Tal vez Tal vez No sé La próxima semana Les deje Les hago un video así Así como que grabando A mi Diciéndole Ay hola Que tal Como están Este Que quieren que haga Para mi próximo video Aquí les dejaré Un par de alternativas Yo que sé ¿Vale? Pero o sea Ya no No es que diga aquí No mames No a ver Aquí es cuando se comienza A descontrolar a la gente Todo el mundo Comienza aquí A matar Y llamar a la policía Entonces ahí si es cuando Cuando se jode todo ¿Vale? Miren por ejemplo Si a mi Alguien me viene a hacer Esa pendejada De que como estaban aquí Todos bien felices De la vida Y comienzan aquí A mandar policías Entonces Ya no dejaría Ni lobby Pero Por lo menos Aquí mi compañero Entiende De lo que está haciendo ¿Vale? Así que Una cosa que les iba a decir No sé No sé No sé Que hacer con mi vida ¿Vale? O sea Estoy en cero O sea He pasado haciendo Muchos proyectos También es una de las razones Por la cual no he subido videos He tenido exposiciones He tenido una de deberes Que O sea Coño Es que Fueron Demasiado deberes Es más Ahorita estuviera Ahorita estuviera Haciendo deberes Pero no fue por un suscriptor Que me estaba Pues me estaba insistiendo ¿Vale? Diciéndome Oye Nilsson La lobby La lobby ¿Para cuándo? Soy tu suscriptor Este Mándame la lobby Quiero un poco de dinero Tal, 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 tal Y les dije Si, si Tranquilo Tranquilo Es que Ahorita no puedo ¿Vale? Ahorita estoy con muchos Pero muchos deberes Que hacer Tenía muchos proyectos Muchas, muchas Muchísimo Como ya les había comentado Yo estoy a punto de graduarme ¿Vale? Y en este punto de graduarme Pues Obviamente Pues tengo que tener Buenas notas Tengo que concentrarme más En mis estudios A estar aquí Pues jugando aquí Con ustedes Aunque no digo Que no me gusta jugar con ustedes Sino que me refiero a de que Pues Primero obviamente Vamos a por los Por los estudios ¿Vale? Por lo que me va a beneficiar En mi futuro Entonces Ya después de tanto De Nilsson ¿Dónde está la lobby? Que prometiste Tanta cosa Ya antes eras chévere Ya no te quiero Me vas a suscribir A tu canal Pues decidí Pues dije A ver Voy a publicar Un grupo de Facebook Y voy a decir Este Algún modder confiable Que me haga una lobby Pum pum Se me contactó Se me contactó conmigo Y pues dije Pues venga Vale Vamos aquí La lobby para todos los sucos Así que ya sabes Abajo en la descripción Están Mis redes sociales Tanto Facebook Como Twitter Como Instagram Para que vayas Me sigas y me agregues Para tener más contacto Por ahí ¿Vale? Creo que esta de aquí Es la quinta lobby Que hago en mi canal Quinta sexta lobby Que hago en mi canal Aguanta Me quieren matar por aquí Esta aquí no es No, no, no es Ya Esta de aquí es la quinta lobby Que estoy haciendo en mi canal Y pues solo espero Que la disfruten Invité a algunos Pero no mames No mames La policía La policía La policía Me estaba matando La policía Me estaba matando No mames wey Me murió Me murió Me mataron Y pues nada Yo solo les dije Que iba a estar 10 minutos Aquí con ustedes Acompañándoles Que la lobby Iba Que vaya Que vaya Que esté todo bien Vaya Que todo esté Bajo control Y tantas cosas así Déjame ir para acá Porque por acá Es lo chido ¿Vale? Y entonces Ahorita los 10 minutos Que ya me voy Porque tengo muchas cosas Muchas cosas que hacer Como les estoy diciendo Pues Voy a ver Si aquí Voy a invitar a alguien Me voy a invitar aquí A Aliceo Que me estaba Estudiendo en antes Aquí Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está Aliceo? Aliceo 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 ¿Dónde está? Acá me era Aliceo Invítame al juego Vale Este man de aquí Le voy a invitar Porque también creo que Es amigo de Chichulo Entonces Aguanta Porque me cae una bolsa de dinero Por aquí me cae una bolsa de dinero Quiero dinero Bueno Yo no necesito dinero Pero vale Le dije al hacker Que no me diera dinero a mi Porque la verdad Yo estoy chetado Es más Me voy a bajar el nivel Me voy a bajar algunas habilidades O sea Quiero jugar desde cero ¿Vale? Lo único que me voy a dejar Va a ser pues No sé El doble giro tal vez Para hacer alguna otra cosa Porque todo el mundo utiliza el doble giro Y eso soy la poli Está todo controlado Que chulo Perfecto A ver Estamos 10 personas Voy a invitar a Algunas personas más Porque yo ya me voy Ya no quiero saber nada Hasta aquí Lo que hago yo por ustedes Hijos míos Lo que ya hago Puedo ir ustedes Pero ustedes No saben apreciar esto No saben apreciarlo Así que ya saben Cojan Y comparten este video Con todo el mundo Si quieren más lobbies Suscríbete al canal Dale me gusta a este video Comenta que quieres que haga Este En mi próximo video No sé Algún reto En algún vlog O ya que sé Solo déjame Acá abajo en los comentarios De lo que quieres ver En el próximo video Y pues Ahorita el hacker se fue No sé por qué Yo le había pagado No sé por qué se fue Yo solo le dije Que iba a estar 10 minutos Y el condenado Creo que fue lo que hizo Fue Como le dije Que iba a estar Solo 10 minutos O sea Yo le dije Que le siga haciendo lobbies A ustedes Pero el man se fue ¿Sabes? Se fue Pero bueno Bueno Tuvieron una lobby De 10 minutos Bueno Peor es nada Así que ya sabes Suscríbete Dale me gusta Comenta Comparte este video Por todos lados Y pues Adiós Adiós